El equipo de servicios de Tubilatam ha logrado con gran éxito el manejo y optimización de los canales de YouTube de Garden Academy. En colaboración con Sense of Wonder. Garden Academy es un contenido infantil que busca fomentar la educación de manera divertida y didáctica, en español, inglés y portugués, llegando a niños de todo el mundo. Las estrellas brillan. ¿Por qué brillan las estrellas? Como parte del reto planteado por Paramount Global, propietaria de Garden Academy, se requería la optimización y gestión de los canales para incrementar el tráfico y crecer la comunidad digital. Para abordar este desafío se llevó a cabo una exhaustiva auditoría que abarcó aspectos como metadatos, mejores prácticas y estrategia enfocada a YouTube. Además, se realizaron ajustes y optimización de los títulos, descripciones, etiquetas y listas de reproducción de los videos. El equipo de Tubilatam también asumió la responsabilidad de gestionar los canales, subiendo dos contenidos semanales para mantener una presencia constante y relevante en la plataforma. Trabajando junto a Sense of Wonder, productora argentina especializada en contenidos infantiles, combinamos nuestras habilidades, creatividad e innovación para mejorar la experiencia de aprendizaje de las audiencias de Garden Academy. Todos los días riego las plantas de mi jardín para nuestras lecciones en Garden Academy. Los resultados obtenidos en seis meses de gestión de los canales fueron excelentes. En el canal en español, la tasa de clics, que es la manera de medir la efectividad de las miniaturas, títulos y estrategias SEO, mejoró un 66%. En el canal en portugués, el watch time aumentó 3.000 horas y la tasa en clics en un 41% respecto al año anterior. En el canal en inglés, totalmente nuevo, se lograron más de 287.000 visualizaciones y un total de 2 millones de impresiones durante este periodo. Estos resultados demuestran el impacto positivo de Tubilatam en el manejo de canales de YouTube. Gracias a la implementación de estrategias adecuadas, se puede lograr incrementar el alcance, el tamaño de la comunidad y el éxito general de los canales.